Adivinen dónde estamos Están tocando en vivo Con lo que me gusta el gallagum Sí señora, dije su instrumento, gallagum Ahí había un restaurante coreano Y tú comprando un café Miren, felices fiestas Vamos a Tokio Estamos muy emocionadas Porque tiene como un año que ahora vamos a Tokio Y Tokio nos gusta Tokio es precioso, lo amamos todo Tokio, ok Estamos ya a punto de partir Tenemos una sorpresa allí en Tokio Ah, ¿estáné? Espórico es precioso Quiero que no, no, no y no te está Como lo que te cierran los botones Pero en verdad, ya va Están aquí ¡Double Trouble, listas para el descanso! Tal vez no sea tan buena idea de bloquear en el metro. Y vamos a bloquear en el metro de Japón, que está en el Kiki, muchachos. ¡Sí, ganó! Solo son dos estaciones. Aquí, como es el otro lado del mundo, todos nos paramos del lado incorrecto. Estamos en Tokio. ¿Qué vamos a comer? Estamos muy cansadas, porque mi hotel es muy agotador. Sobre todo cuando los aeropuertos de las ciudades están como en otra ciudad, junto a la ciudad principal. No como en México, que están en el centro. Es muy complicado trasladarse, trasladarse. Como en México. Estamos en busca de mucha comida muy rica. Cosas con cosas de dulces, de juegos, de música muy ríos. Cosas japonesas. Yo quiero una llamada perdida. Yo te viajaba. Y la china de atrás se asusta. Me encanta su mirada. ¡Oh, el terror, el terror! Pues aquí esos ruidos dan miedo. Venimos llegando a Shinjuku. ¡Sí, Shinjuku! Es uno de los varios más padres de Tokio. Vamos a salir. Miren un robot de tema. Por aquí. Tenemos el boleto. Vamos. Vamos. Corre, cogemos. Y los vamos. Me han pasado con el disparo sin tener mucha prisa en la vida. Mírenlo, mírenlo. Corre. Es un caos aquí. Es un caos. Y a dónde van. Pero todos corren. Es un caos. Me duele tanto la cabeza. Y oigo como ruido de gente hablando. ¿Han visto esas películas dónde? La gente oye los pensamientos y se agobia. Así me siento. Viene un año desde la última vez que visitamos Tokio. Y lo extrañamos montones. Está en el top 5 de mis ciudades favoritas del mundo. Lleve a cántaros aquí. Y gané un paraguas. Ah, ahí está este edificio gigante. Ahí está Yodobashi. Lleve montones. Aquí no está nevando, pero está lloviendo. Lleve muy fuerte. Aquí parece estar un poco más calmado. Tal vez no. Este barrio, les contábamos, que nos gusta mucho. Es muy colorido y hay muchas cosas padres. Tiendas de mucha chuchería. Y máquinas de pachinko, que ya saben. Son las máquinas japonesas ruidosas. Y aquí hay muchos restaurantes y vendían muchas cámaras. Muchas cosas. Así como se ve, parece mucho como en Corea, ¿no? Mira, mira. Pero se siente totalmente diferente. Muy diferente. Es como mucho más colorido. Mucho más jocoso. Creo que tu paraguas se queda aquí. Disculpen si no les tomo el buen ángulo. Porque usualmente aquí no puedes pegar fotos. Ya saben cómo son. Pueden ganarse una de estas muchachonas. Jeje. O una muchacha inocente. Nuestros favoritos, Curicura. Hasta los señores vienen aquí a jugar. ¡Ah! ¿Cómo se llama esta? Ah, Katsune Biku. Aquí pueden jugar. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Neta se lo robaron? Pero si aquí dice, déjalo. Se robaron nuestro paraguas. Miren lo que apareció. No se lo habían robado, solo lo habían guardado. Estamos buscando algo de comer. Ya encontramos dónde comer. En esta maquinita de allá, ustedes le echan su dinero y escogen el plato que quieren. Tienen números allá afuera un cartel. O les dan un menú. Y tienen números. Ahí se sirven agua. Y aquí está el chilito en polvo para el hotel. Y pedimos dos udones. Un donkats. Y un arroz con pollo. Este es donkats. Le echan un huevo que no quedó muy bien tocido, pero así les gusta. Udon. Mira, tiene el mismo don. Y pollo. Vamos a echarle de este. Nomás de pura onda. Y chile. ¿Y si me regalan un limón, señor? A ver, este chilito lo arregla todo. Muerto. Itadakimasu. Itadakimasu.